100, con 13, 2 No hay 7, pero no me dices nada, tengo 1.000 Leyenda, avisa para leyenda Unos 4, le tomo los 1.000 Unos 4, le tomo los 1.000 No sabía nada, pero no me dices ¿Cuánto, Maritino? Maritino, 1, 14, 3, 14, 2, fácil ¿Este cuál es, Lucho? El de Chipana, creo Ah, ya